¡Hostias! ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Jesu Christ! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Puto bello y mamoneta! ¡Ehhh! ¿Qué pasa, mis guafas? ¡¿Cómo van a nos ir ya?! ¡Venga, vamos a ver un poquito más a Final Fantasy XV! ¡Que tengo muchas ganucas! Y vamos a continuar un poquito más para ver un poquito más de esto y para enterarnos un poquito de más, ¿vale? Y avanzando porque nos tienen que todavía abrir muchas cosas, dar muchas cosas y hay que hacerlo ya. ¡Cállelo ya! ¡Cállelo ya! A partir de aquí nos separamos, Alteza, veníos con el Zal más adelante. Vale, recordamos, los demás vendréis conmigo para distraer al enemigo. ¿Vale? Así que yo vi con Cor y los demás os caes con ella, ¿no? Vale. Recordamos que tenemos que ir a esa avenida a destruir como una especie de base infiltrarse, retirarse, infiltrarse. ¿Qué estaban haciendo, digamos, para que cortara el paso? Cortar la carretera. ¡Muy difícil! ¡Dale el papel, no eso! ¡Dale el papel, noctis! Y que si no la destruyamos, si no hacíamos algo, no nos iban a hacer el paso, no íbamos a poder ir a otros santuarios y supongo que son las necesarias a las que tenemos que avanzar. ¡Ojo, ojo! ¡Que nos han visto! ¡Ya, el tirón! ¡Ni filtrarse, ni penes! A partir caluflas y punto, y punto. Como veréis, ya son nivel 3, ya son muy bajitos, pero ya se va anotando la subidita que hemos metido. ¡Se va anotando la subidita! ¡La subidita! ¿Ves? Me gusta, me gusta, porque grabo lo que moda, que es la historia, ¿vale? Y luego lo que es comerte ahí, todo el subirte y tal, pues eso me lo hago yo tranquilamente, solo. Está bien, está bien, me está gustando así como como vamos llevando el temita. Vale, a reportar. A reportar. ¡Ojo, más gente, más gente arriba! Ahora sí, yo me termino de tirar, pero ¿por qué te medio caes? ¡Dengraciado! Eh, espera, 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 ¡Ah, aquí ya no, aquí ya no! Eh, metemos una masca aquí abajo de ese tío, hay gente, tía, venga, vamos a meter una masca para que lo veas. Eh, por ejemplo, aquí me han quitado bastante vida, pero, ¡Quierrano, brutal! ¡Ah, aquí hay que coger a otro mundo y encima de cura! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me encanta, me encanta! Me gusta eso de combinar objetos con las magias. ¡Que sumas! ¡Hijo mío, gracias! Ahora, ¿ves? Ahora sí, vamos pa' allá. ¡Vale, carita! ¡Es anime, mierda, es anime! ¡Mierda, que anime! ¡Estoy rey, es anime! ¡Hartos! ¿Dónde están, Hartos? Vale, otra vez, ¿os? ¿Para la música? ¿Vale, que ya hagamos partido la cara a todos? ¡Tenemos que partir! ¡Degraciado, me quedamos en el portón principal! ¡Eh, vale! ¡Debuti! ¡Debuti! Todo bien, no sé, esto se ha cargado todo lo que fuera. Perfecto, lo hizo ni se lo han orido. Vale, gracias por que te dan una hora de cima. No se lo han orido, ¿no? No se lo han orido, ¡no! ¡Claro que no! ¡No hay un paso atrás! ¿Y este quién es? Aquí tenemos aquí, Core, la inmortal. Así que solo está de más ocho. O sea, la inmortal como lo has previsto. Esta vez no tendrás tanta suerte. Hoy, por el fin, la tu leyenda. Nos vas a comer el prem. ¿Sabes qué es el prem? El zumo. No sé. Hostia, tú, que bajan un pedazo de máquina. Eh, a Wiggy. Vale, yo que quiero bajar el abatino a la cara. Pero no. Es un mierda, se baja con un pedazo de cacho de robot. Que flipas. Es como el de otro día, pero más grande, ¿no? Más grande y más tocho. Y con más vida, seguro. Ojo, 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 ojo. Mira qué estela, tío. Qué guapo está este juego, ¿eh? Por cierto, lo que estoy viendo del juego, tío, tiene un curro. Tiene unos detalles, tío. Este juego, ojo, ojo, ¿eh? Ojo que estoy ya no solo a tomar por culo. A tomar por culo, por estar cascando, sepi. O no, que hay dentro de la boquita, que me infla. Eh, 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 pata, que me cule, por favor, gracias. Gracias. Échate una porción, algo. Échate una porción, algo. A ver que te parío. Vengo, otra porción, otra porción, otra porción. Vale, échate la, no. Tienes que estar en agonía, ya, hay que ir a poner esa botanilla de la máquina. Venga, me tiro una maja de estas de las ricas. Vamo, 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 ahí estamos. Quita, hombre. Dale, dale, venga, vamos, no, dale, venga. Eh, ¿por qué no primero te quitas a la gente de arriba, esa cosa? ¿Qué tienes ahí? Venga, vamos a quitarnos primero a la de arriba, porque no van a estar tocando la moral, fuera. Venga, a la casa. Vale, Luke Epilex. Pero, ¿por qué no más haces el Luke Epilex? Ya, nosotros, entramos en San Ibe. Na, 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 ¡Qué cabelletita! Vamos a pegar un poquito, vamos a pegar un poquito. Venga, vamos, dale, caída, chavales. Eh, tírale a alguien, tírale a alguien. Ardico junto, perfecto. Eh, tírale a Gadiolus. Gadiolus, Gadiolus. No me dejan tirar a Gadiolus, no sé por qué. Venga, pues dale Twinnix. Dale, venga, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí, Gadiolus, están por ellos. No me dejan o sea, no sé por qué, tío. Venga, vamos, 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 sal, 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 cuidado, cuidado con eso. Gadiolus, dale, coño, ¿qué estás esperando? Tío, ya vamos aquí, yo me iba intentando pedir cataques. Ahí, venga, pega, pega, venga, pega ahí. ¿Cómo vamos de magia? Vale, mejor, ¿dónde está el de arriba? Vamos a quitándolo. ¡Míos! ¿Pero qué haces, eh, Noctis? Ah, vale, que me cambio de arma. Perdón, 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 no, 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 puedo tocar los huevitos y yo con el maquilla también. Venga, dale, 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 chavales, caídalo aquí. Dale, dale, clarios, está aquí, pilla sin área y reventamos. Venga, vamos, vamos, aguanta la punitura máquina y venga, vamos, qué nivel, por 122. Nos saca de hacer nivellitos majos. Venga, vamos, vamos, tira pronto, tira pronto, venga, pega ahí un crítico a esto de eso. Ya está, a muerte y todo, ¿no? Otro, así que machote, impresionante, verte convertiendo en el estornalídeo, es evidente que no va a preocuparme más. Vale, seguir creando los nifus, ya veremos, ya nos veremos, y con cuidado. Ah, hueque, vale, perfecto, pues ya tenemos, muy bien, muy bien. nos voy a escapar con él, ¡está volatóricos! ¡Joder! Encontrar y matarla, me enseño el único que falta. Yeah, ¿y ese quién es, tío? Quizá debiéramos aprovechar la viva, a pesar la viva, pero... Los sidereos albergan un poder más allá de todo saber, y el rey necesita el óculo para acceder a él. Rabus not Friorat, ¡Ojo, eh! ¡Un Sephiroth! ¡Es un Sephiroth, tío! Podéis hablar tantos secretos. No creer que nada, que me parece. Mira, es un Sephiroth, tío, ¡tú, ojo, eh! ¿Qué opinas? La gente anterior está hablando de los... Ah, no. ¡Mua, mua, eh! Pero eso te levanta y nos las siguen siendo fugitivos. ¡Pf! Gracias. La mentureza es total. Y se apresiona a las personas que hemos estado con el príncipe y el oráculo. ¡Ah, güey! Villa para mí. ¡Oh, cristal! ¡Eh! ¡Está lo guapo, eh! ¡Ese pilot! ¡Vámona, vámona! Al resto de esta provincia de Kleinem es de San Stallum. De San Stallum. San Stallum. La ciudad. La que iba a ir. Sí, sí. Hasta la altura ya debería haber llegado. Después de que hasta haya visitado ya a Meteo. ¿No? ¿El Meteoito de los 6? Ah, sí es. Sucesa calor surge de el Estado de Energía. Esto sí que es una pasada. ¡Chiqui! ¡Gracias! 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 ¡Il Cait 유튜�usa! Ojo, ojo, ojo. Aunque la carretera está conozco. ¿Vale el depósito ahora? Vale. Pronto. ¿Qué quieres ahora, bonitito? ¡Abir., esto es el cartel! ¡Ch nay! Sí. No es el momento, Leo. No, yo quiero explicarme en este momento. ¡Nooo! Señor Chacăbo. ¿Cuántos kotos? Venga. No puedo ir, nada. ¡Sí, sí, sí! ¡ extrañi! ¡Chocoovenidas! ¡siiii! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pasa de la leche, sí! Yo sí sí. Pronto moro. Tío, el monического es el personaje. Es un poco vago, el cabrón, un poco vaguete, pero mola ¡Ah! ¡Uri! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chocobo! ¡Chocobo! ¡Quiero Chocobo! ¡Quiero Chocobo! ¡Quiero Chocobo! ¡Quiero Chocobo! ¡Chocobo! ¡¿Donde? ¡¿Donde? ¡Chocobo?! Disculpa, ¿querías mantenido a Chocobo? ¡Sí! Los Chocobos, se Thursdayo, es que no pueden abandonar instalaciones ahora mismo, ¿por qué? Es por Belliciclo, un Bellimo mucho más fiel de lo habitual, que anda asabando el hocico por la zona Y que nos va a tocar, ya sabemos a quién, matarlo, ¿verdad? Su olor pone en estas aves, así que lo hemos sorprendido de alquiler por evitar desgracias Pero esperad, ¿no sois vosotros los cazadores de los que todos os hablan? Podríais ocupar al Bellimo Desde que ha llegado he dicho, excuse me, ya estábamos ya entendiendo y viendo, nos va a tocar matar al Bellimo Y el otro que Bellimo, si no, no te he dicho nada, el Bellimo, ¿no? Sí, mátalo, por favor Vale, el terror de Duskae, el Belliciclo, pero es esto, ¿no? Hay que hacer una... ¡Joder, Toco! ¿Cómo era, tío? ¿Cómo se decía, tíos? Pásame la nata batida ¿Qué has dicho? No hay tarta sin nata batida ¿Batida? Batida, sí ¿Dirás batida? Sí, batida Lo pronuncias mal, ¿por qué lo dices como si fuera con V? ¿Qué pasa? Solo lo digo, batida, nata batida Sabe mejor con nata batida Di batida Batida Di nata batida Nata batida 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 Me has comido pelo Eso, batida Vale, entonces es una batida, sí, claro, quieres no meter esta batida, por supuesto Pero dice el Belliciclo, pero el terror de Duskae Vale Acabo de tirar dos pedazos de cacho de árboles del tamaño de mi prepucio así Así, como si nada, como si fueran palillos ¡Como si fueran palillos, tío! No, ni bueno, padre, madre ¿Y esta mierda que ha salido ahora? ¿De dónde ha salido? ¿De Silent Hill? ¿O que hemos entrado en Silent Hill? ¿O como va esto? ¿Como va esto, troncos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy comentando A Wiggy, eh, tú con la salida, eh, vale Nos agachamos Avanzar ¿Eh? Knock, 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 knock Knock, knock, knock Knock, 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 knock Eso ¿Qué tiene el primero que hay, tío? Pues que si mueres, si tiene que morir a alguien que sea uno de mis subordinados No va a ser el príncipe Obviamente, obviamente, ¿no? Pues eso Tío, tú, que eres el más grande ¿Qué eres el más grande, tío? Cojete, eh Cojete, se ha conocido esto mucho Se le oye por ahí, eh Se le oye por ahí, tío Dios Dios Ay, señor Ay, Dios mío Jesucristo Ay, Dios, me he pegado, me he pegado, me he pegado, me he pegado, me he pegado Puto me, hijo, colega Hola, hola Está duerto Por eso es el enciclope, ¿no? Porque está duerto Sí, sí, mirad Pero ¿estáis viendo ese pedazo de bicho, tío? ¿Qué guapo? ¿Qué santo? Oh, mía Pero guapísimo 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 O sea, guapísimo Igualito que lo hace el fail al 8 Igualito Igualito Es igualito, mirad Es igualito, tío Ojo, eh, ojo, eh Shhh Dos calladitos Dos calladitos Dos calladitos Es enorme, Dios Es del tamaño de mi peña, Dios Es enorme, Draco, ¿no? Conosalmente grande, Dios Ay, Señor Ay, Señor Ay, Señor Señor, Señor, Señor Dios Y me iba a decir Imaginadme lo malo que le tiene con el galento Solo de imaginármelo Me ha dado Ha estado con el calento Momento tenso O sea, no sé si os habéis dado cuenta Pero ha sido O sea, ha sido más tenso esto Que cagar sin pestillo ¿Sabéis cuando vas a ir a un bar o una gasolinera ahí Que te estaba ahí de apretón Y vas a ir a... O sea, lo que vienes es haciendo tus cosas Y no hay pestillo O sea, es esto que no cierra ¿Vale? Y que... 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 La puerta Así, la puerta Por si acaso Por si acaso A ver, ¿sabes? ¿Vale? Apuesta que te miden Y te vas para atrás, pues Para que no te vea Lo que viene siendo A todo el asunto Venga, vale, vale Venga Después de este momento Ultra Mega Astro Hiper Cacho Legendario Tenso Más tenso Que el bautizado De un Grady Seguimos Seguimos Porque hay más camino todavía Hay algo que coger No Pilla Pilla No Vale, otra buja de Kionji De esas Que hay para saber Para qué peneseras Se va a pasar un poco Para... Para que aquí Nuestro amigo Chicote Chicote Ignis Nos haga comidita Nos haga comidita De la rica Haznos una buena comida Ahí, Ignis Seguro que tienen la coña De... Venga, Ignis Haznos una buena comida Cochinas Ojo, ¿eh? Ahí tenemos nuestra presa No, pero no plan Esperamos que nos cubra Y allí lo que haremos Desprevenido Vale, vale Hace un buen plan Vale, mientras no nos pillen A nosotros Que entonces se acabó Es lo que te digo Entonces se acabó, ¿no? Es que solo veo Una sombra, tío Y es que me estoy haciendo Caca Y hoy no me he puesto El puñetero pañalucos Guadafuck Tío, o sea Haberme avisado, tronco Haberme avisado, tíos En serio En el próximo... Capitulillo Te va a salir un vellibu Que mejor ponte el pañalucos Guadafuck No, 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 no Knock, 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 knock Knock, knock Mola va a hacer esta escena Todo esto, ¿eh? No sé vosotros Pero... Me está encantando, tío Esta pequeña persecución Aquí en la niebla El pedazo de cacho De inmensidad de vellibu, tíos Está guatísimo, ¿eh? Está guatísimo, ¿eh? Ole, ¿eh? Ole Es de un ole esto, tío Es de quitarse el sombrero, esto, tíos Venga, va, 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 va Ya ni más piedras, ¿eh? Se ven Ya ni más piedras Vale, asaltar pa' allá, ¿eh? Asaltar pa' allá Cuidado Cuidado, cuidado Vale Pues... Has encontrado comida Traeos a la grieta Para llegar hasta el... Perfecto Verita Vamos para allá Va a llegar la hora de... Jejeje Va a llegar la hora Va a llegar la hora de... 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 De matar o morir ¿Qué estoy diciendo? Básicamente es matar o morir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado Es de aquí Cuidado, cuidado Con tranquilidad Está ahí Está ahí Un poquito más adelante 109 metros 109 metros Tiki Tiki Está ahí arriba Está ahí arriba Explota el tanque con piro Para dañar al vellimo ¿Qué tal? ¿Que los barriles? ¿Los barrilucos? ¿Los barriles con huele a focos? Ojo, vale Fuego, tengo, tengo, fuego Tengo, fuego, tengo, fuego Tengo, fuego Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Supongo que nos ayudará Porque va a ser Mucha de historia ¡Fuego me pruebo el torno! ¡No, buena, buena! ¡Vamos! ¡A ponernos! Vale, quita un huevo ¡Vamos a ponernos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tavi, por detrás, por detrás! ¡Vamos! ¡A ti, callita, callita! ¡Callita, callita! ¡Callita, guardia! Guardia, guardia, no! ¿A quién estás pegando? ¿No? ¿A quién estás pegando, no? Me lo pregunto ¿A qué estás pegando la puñete a la pared? ¿A gente? A ver, a ver, a ver, a ver Voy a quitar, quitarse a que de delante y yo te delante, guau que se te ha malado tu vamos, 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 chateargo, chateargo, ya ya, una única poción una bruta que diga, una otra poción uff, ojo que pega, eh, ojo que pega y duro y fuerte y es nivel 15, madre mía le salgo esos 4 niveles que estás haciendo, tío que estás haciendo ese fin con tu que pedos, vamos a ir con junto dale, calla, dale, calla ya, 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 tíreselo, tíreselo no, te he dicho a Garius, me cago en la page vale, buena, 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 eh, tenemos para hacer magia, ha cargado ha cargado, no me veo nada, no veo nada eh, 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 que está pasando ahí que no se quitaba eso, tenemos magia, eh ojo, 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 ojo bueno, necesito, necesito una acción a mi cura a ver, me engancho, tío, me cago en la puñete de gano vamos, a la cuestión uff, que le he venido, ah, pronto una vez pronto, una vez pronto me cago en todo me mata, me mata, me mata vamos, vamos, que me mata que me mata, regraciado curarmee vamos, 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 vamos me quieres curarme, cago en tu padre estoy reventado, eh, estoy reventadísimo hay que darte la magia, eh vamos, 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 vamos vente por acá, vente por acá vente por acá, vienes, 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 vienes vienes, 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 vienes ¡SALS! 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 ¿Quién va a curar otra vida? Vale, vale, muerto, muerto A lo mejor si lo ha dado No, bueno, a explotar que caña de vale Bueno, vale, muerto, muerto Perfecto Mira, 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 en serio, tíos En serio Flipad La calidad de detalle, no estoy perdiendo todo lo que estáis diciendo Me da igual, tíos La calidad de detalle que tiene el jodido Todo Bellymo, tíos Pero es que es increíble Tíos Increíble, colega Qué pedazo de bicho Quiero montar un chocobo Todo el maldito día Así que vámonos Bueno, me encanta El Bellymo Y la cenita también Para quitarme el sombrero, te lo juro Todo mi chocobo Dámelo, dámelo Todo mi chocobo La zona vuelve a ser segura En nombre de los lugareños Vamos a ver Nuestro más activo Nuestro más activo de reciclado Cargatelos chocobos Nuestros ales ganamos del policía Chocobitos Mira, mira, mira Alá, chaval Alá, chaval O sea, flipa Mira hasta la montura de los detalles, tío Qué guapo el patito de chocobo, tíos A ver... Pero venga, venga Mira las patas, tío No te vayas No te vayas, sé que eres mío ¡Eres mío! Mira qué cuerita Qué cuerita que vieron, trupitas Easy now ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Olé! A ver, planea un poqu... ¡Eh, planea un poquito, tú! Te dee 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 Guapísimo Guapísimo, tíos Pero guapísimo, tíos O sea... Mira, ya estás con la linternita por la noche, tío Guapísimo, tíos O sea, increíble O sea, otra vez me vuelvo a quitar el sombrero con esto Increíble los chocobos, tíos Preciosos O sea, preciosos, tío ¡Bueno, mi guapo, aquí! ¡Este juego cada vez! ¡Va volando, va! Por fin tenemos los chocobos Que cosa que estaba deseando ver O sea, no me imaginaba que iban a ser tan guapos Tan bonitos, tan bien hechos, tíos Y el vellimo O sea, ya ha sido espectacular, tío La escena y después siguiéndole en Silent Hill Tronco, porque eso era Silent Hill No era otra cosa, tíos Y la calidad y detalle que tienes Aparte de lo enorme que es Que es enorme, tronco Que digo, a ver, ¿qué tal son? A ver, son muy grandes, muy pequeños O sea, vamos, igualitos que ya digo Los del Final 8 o el Final... Bueno, el Final 10 estaban bastante bien, eh Con el Final 10 no os metéis porque... Me dio hostias No, joder, ya en serio Me ha dejado alucinado, tíos Me ha dejado alucinado, como he dicho Para quitarte el sombrero, troncos Perísima, perísima, perísima Me está llegando este Final, ¿vale? Me está empezando a enamorar Me está empezando a llegar Cosa que, por favor, tíos Pedía, en plan, por favor Y después de 10 años, tío Tiene que... Vale que ya el combate no sea igual Pero tiene que tener algo Que me vuelva a hacer sentir Lo que me hizo sentir Aquellos Finals Seguiremos en el próximo capítulo Tenemos que ir a reencontrarnos Con la hermana de Gladiolus No sé que ha dicho ese de Meteo Del meteorito ese de los seis O no sé qué leches Supongo que ahí nos contarán más cosas Y iremos viendo un poquito más De la historia Que es también lo que queremos mostrar Como siempre, animaros a que dais un buen like Y me dejéis un comentario Con qué os ha parecido El capítulo de hoy Qué os ha parecido La escena del Bellymo Qué os ha parecido Dios mío, los chocobos O sea, es increíble Increíble Yo, por mi parte Perita, ¿eh? Perita Y para terminar, como siempre Desearos un buen día Desearos una buena noche Allá donde estéis Que el Sefipowa esté con vosotros Eh, Sefipowa esté con vosotros Nos veremos en otro vídeo ¡Chao, amigos! ¡Sí! A mí llame Que os jodan